¡Claro! ¡Buenas! Me acabo de ver el especial de Shangai de Miraculous Ladybug Como siempre, si queréis ver mi acción Me la envidia de mi directo de Twitch, nos vemos todo en directo En caso de los directos porque es en directo, tenéis abajo en la descripción de la información La conversación es de Koba Por lo que tengáis, por lo tanto, no tengo nada más rápido Pues os dejaré que darme un clip para que veáis Cómo es mi reacción al capítulo ¿No? La única escena Importante porque vaya Jodida mierda De capítulo, de especial o de película En serio es Está en el top de peores mierdas De Ladybug, ¿eh? Y eso es decir mucho Es, en serio Es, no hay nada Rescatable de esta mierda Nada es que digas tú que tenga relevancia Importancia, todo está mal hecho Los personajes La historia, escena de Conveniencias Mal hechas de cojones Plot twist, que te cagas Wow, es que no puedo decir una escena buena del capítulo La única escena buena es cuando muere Papión Cuando muere el malo Me he quedado, ¡Coño! Y es porque Ha estado guapo Pero es que ha sido un segundo, tío Ha sido un puto segundo De 50 minutos ¿Tú sabes lo que es eso, tío? ¿Tú sabes lo que es que Solo un minuto Ni eso, 30 segundos De 50 minutos Sea lo único que ha dicho ¡Coño! O sea, no ha sido aburrido No me entendáis mal Aburrido no ha sido Que eso ya sería infumable, ¿no? No ha sido aburrido en ningún momento No ha sido aburrido Pero es que ha sido nada bueno Nada Absolutamente Nada bueno Está entre lo que es Malo de cojones Pero es agradable Como Sarnado y todo eso Pero es que es horrible Claro, después de haberme El capítulo truth ¿No? El capítulo El capítulo 1 De cuarta temporada Esto, esto, esto Es puta mierda Es pura mierda, nene O sea, el capítulo empieza Con un flashback, ¿no? De el padre De la nueva waifu Todo hay que decir La nueva waifu está Todo hay que decirlo Pero tiene un flashback De que, bueno El comerciante Básicamente Robó a sus alumnos Y se quedó todo traumado ¿No? Y un día se encontró A la tigres Perdón Tiene mucho Kung Fu Panda Esta mierda O sea Pero mal hecho Se la encontró La niña abandonada En el templo La adoptó Y le enseñó Las artes marciales Luego también descubrimos Que le enseña francés ¿Por qué? Porque se ve que Un maestro guardián ¿No? De los miraculous Chinos ¿No? Le gustaba mucho El francés El idioma Y decidió aprenderlo Y después enseñarlo Solo a su hija Porque yo Antes de morir ¿No? Mientras Una práctica De Kung Fu Y luego Tenía francés Vale Mientras En Francia Están de vacaciones Porque tal pal y pascual ¿No? Deciden irse por la fiesta Por ahí También se ve que Lleva días Sin hacer mierda Algo Shadow Perdón Papión ¿No? Y como que están Todos muy guays Todo va bien Todo va mal Y de repente Le dicen que vaya A hacer una entrega A Marinette ¿No? Y le dicen por móvil Pues Adrián Se de Shangai ¿Cómo se de Shangai? Soy su acosadora Suprema Sé todo lo que hace Cuando lo hace Y por qué Y no sabía esto Así que El nervio De Marinette Peta Y decide Aprovechar Sus contactos Familiares Para mentir A sus padres Y que le paguen Un viaje A Shangai Para acosar A Adrián Y acaba de empezar La puta peli Tío Acaba de empezar Acaba de empezar Esta mierda De peli Tenemos Una de las peores Escenas de Marinette De la historia Mentir A sus padres Para que le hagan Un viaje A Shangai Con la excusa Mentira De ver a su tío Con una caja De mierda Que si quiere saber Que es su cumpleaños Solo para acosar A Adrián Y los padres Están contentos Y lo hacen Bueno Se ve que Bueno Se ve que Papión Quiere ir Para pillar Miraculous Nuevos Y jetarse Top Aguas ¿No? Clásico No hay mucho Que decir Que también Me parece muy gracioso Que diga Que están Poverosos Los Miraculous Cuando son Posiblemente Los peores Miraculous Que he visto En toda esta serie En global Sin exagerar Es el Miraculous Más mierdoso Que he visto De China Pero bueno Va a Shangai ¿No? Marinette Se encuentra con el tío Es un chino gordo No hay mucho que decir Abraham se va de vacaciones Porque su abuelo sí Descubrimos que hay un loro inmortal No me importa nada Y de repente Otra vez Mienta a su tío El cual ha venido a ver Se supone ¿No? Para empezar a Acosar a Abraham ¿Cómo? Con una aplicación específica Marcan el mapa De China Donde Está Adrián Suponiendo La última foto Que ha puesto en redes O sea Estaba acosándole en redes Y la última foto Mira en el mapa Donde está ese sitio Para ir con un GPS Donde está Hasta allá En Shangai Sin saber chino Solo para saludar a Abraham Lo único bueno de esto Es que luego descubrimos Que los kwamis Saben todos los idiomas Porque sí Así que El Gabriel va por acá Va a comatizar Y tenemos a la waifu Del capítulo 1 Que es la puta ama Va ayudando a la gente Pero de golpe Le roba las cosas a Marinette Porque sí Interroba a la antes A Abraham Pero el gobierno de para Y de repente Roba a todo a Marinette Yo me he quedado ¿Será porque ha visto Los kwamis Y va a protegerlos? No, no, no La nueva waifu Es una puta ladrona Repulsiva ¿Por qué? Ahora entra en cuestión Ahora entra en cuestión Porque Eso ha sido lo peor De la película Sí, sí, sí Lo peor Lo que es historia Porque Mira Ya estamos acostumbrados A lo loca que está Marinette A sus mentiras A la puta zorra que es ¿Vale? Con el coño abierto Todo el día ¿No? Pero esto Esto me han chocado A los cojones O sea Para empezar Adrián se ha hecho una foto Con tres Niños ¿No? Fans Que de repente Cuando la ladrona Roba a Marinette Atacan Porque son justicieros Frikis De mierda La descubren Y van a por ella Y ella huye Llevándose a Marinette Bueno, no mentira O sea Sí, no Porque luego Le sigue a Marinette O sea, cuando Tiene a Tiki Cuando la han robado Mientras Marinette Está con el abuelo de Marinette El tío, perdón Porque Quiere conocerla Marinette busca ayuda Nadie le ayuda Porque nadie entiende Mira lo que dice Pero dibuja bien Y le hagan los pendientes Y aquí tenemos el plot Esta pava Roba Para vender En un mercado negro Con la promesa De que si llega a Tener la suficiente ganancia En mercancía Ese pendejo Le dirá ¿Quién coño robó El meda El collar Bueno, la pulsera Que abre la puerta secreta Que se supone Que tendría que guardar Su padre ¿Y por qué Esto es un plot de mierda? Porque luego Esta pava Podrá pegar al pavo este O sea Esta pava Tiene una trama ¿Vale? De la película Que es así ¿Vale? Es la guardiana Es la justiciera Es la abuela de la película Pero se ve Enfrentada Que tiene que hacer El mal Para conseguir la información ¿No? Y lo cual Luego le recorcome Increíblemente Por dentro Al personaje Por haber robado A Marinette Una chica tan buena Como es Porque si Quitando Quitando A Adrienne De la ecuación Marinette Es un sol De persona Torpe Si Pero es un sol Si quitas A Adrienne De la ecuación Marinette Es una buena persona Muy buena además Tiene muy buen corazón Por más Adrienne Literalmente La vuelve loca Muy loca Pero muy loca Psicótica Pero bueno ¿Por qué? Porque podría partirle la espalda Esta pava Es Jackie Chan Y Bruce Lee Fusionados Es una puta maestra De Kung Fu ¿Vale? Y al final Le mete un guantazo Que le saca A los intestinos Por el culo O sea La pava La pava es capaz de Denigrarse al punto De robar a gente Inocente Pero no partirle Los dedos al pavo ¿Entiendes? Ahí está el problema De toda esta puta serie No pensar Después Es más Puede hacer Lo que va a hacer ahora O sea Cuando no le quiere pagar Bueno Cuando le paga una mierda Y más Por un Por todo lo que roba Marinette El móvil El tiki A todo Le dicen Que la traiga ¿Vale? Para chantajearla Emocionalmente Y la tía Enseguida acepta Tarda un poquito Pero enseguida acepta Para hacer ese plan O sea ¿Tú sabes Lo horrible Que es eso Tío? ¿Te das cuenta? O sea Yo prefiero que maten a alguien O sea En serio Es más humano Matar a alguien Que Torturarlo ¿Y eso es lo que va a hacer A Marinette? Torturarla Esto es tortura Tío La pava va a llevarla ahí Engañada Porque la lleva engañada Hasta el mercado Viendo lo buena Que es Marinette ¿Ok? Porque está acojonada Porque la pava está hecha mierda Porque no puede ir con nadie Que no encuentra nada ¿No? Y cuando llega ahí ¿Vale? Le dicen que tiene que pagar 100.000 juans Hecho el cambio ¿Vale? Hecho el cambio Hecho el cambio Es una puta burrada ¿Vale? Es una puta burrada Han sido De 200 juans Que le da el pavo Son 25 euros A 13.000 La chica se cabrea Por eso Porque le está timando O sea Me encanta como la ladrona Se cabrea No por esto Sino porque Le ha pedido mucho dinero De cambio Una burra de media Eso es lo que le cabrea A la china de mierda Esta Le cabrea Que él pida tanto dinero Por eso Así que Vuelve a robar Las cosas Se intercambia Para que así Marinette se vaya Lo cual Hace una persecución La Marinette Todo buena Todo buena Incluso Cuando Descubre que ha robado Por su bien La chica piensa Que es mal Porque Él tiene que pagar Las cosas ¿No? Marinette aún No está contenta Que le roban Las cosas Porque es buena chica Entonces tenemos La escena Donde descubre Que le han robado Y mentido Descubrimos Que todo El plan El Marinette Y bla Y empieza La mierda ¿No? A todo esto Chad Noir Después de ver Que Marinette Trata mucho Bueno Adrián Después de tener mucho Tenemos otro plot Otra conveniencia De guion Donde Chad Noir Llama a Ladybug Le dejo un mensaje Para que venga a Shanghai Para que así Cuando aparezca Ladybug No pase nada ¡Ay! ¡Qué mierda! ¡De puta película! Joder Pero bueno Transforman al Al mercado Ah, todo esto Lo mejor de esto Es que la pava esta Todo lo que ha hecho Es para descubrir Quien coño robó Su pulsera Fue Para el mismo Que trabaja Y en ningún momento Veo esa repercusión Ni ir a por eso Hacia el pavo Eso ¡Qué puto asco De especial! ¡Es horrible! Es que ¿Tú entiendes Lo que es Hacer a este personaje El del medio La chica La puta villana Y a la vez Tan estúpida Como si Voy a hacer Todas estas maldades Para descubrir El nombre de esa persona Aunque Se supone Que no debo hacer Nada de esto Porque mi padre Me enseñó Todo lo contrario Pero si hay Media venganza Voy a hacerlo Para el tío Que es la venganza Si de verdad Estuviese Tan ansiosa Por la venganza ¡Le partiría La puta De gana! ¡Dios! ¡Qué mal está hecho Esta puta mierda! ¡Joder! Es malísimo Y me estoy dejando De cosas Porque quiero acabar Este puta vídeo De mierda ya Quiero acabarlo ya No hay nada bueno En este especial Es literalmente Me gustaría Cuáles son los peores capítulos Vengan más Por favor Ponenme en los comentarios ¿Cuál es el peor capítulo De esta serie? Y este está en el top Estoy seguro Es horrible Es putamente horrible Tío ¡Wow! Es malo con ganas Pero bueno Transforman al pavo Y le dan un poder Que nunca usa Sí Al mercader Le transforman En un soldado De chino básico Con armadura ¿No? Y su abanico Dispara espadas Que si te golpean Te transforman en estatuas Y puede cortar lo que sea Porque ¿Por qué no? ¡No! Nunca golpea a nadie Así que no vemos El poder que hace Más se transforma Empieza la pelea No hay mucho que decir La chica Ah sí Lo bueno es que hay un guardián Que es una estatua De dragón ¿Por qué? ¿Por qué no? Y no hace una puta mierda Cuando le roban El miraculous No hace nada No hace nada el guardián Se queda mirando Es un puto dragón Estatua gigante Humanoide Un gigante Grande Vale Dos metros y algo Y no hace nada Cuando le roban El puto miraculous En su puta cara Pero bueno Enseguida Marinette lo coge Y lo pilla La nueva wife El miraculous El miraculous Es la peor mierda Que he visto ¿Sabes lo que hace ese miraculous? Transformarte En los cinco furiosos Y dos más Tenemos literalmente Los cinco furiosos Bueno uno más Hay un caballo Por alguna razón Y en vez de grulla Tienes un halcón Serpiente Mantis Tigresa Eh En la grulla Que más falta El oso Que es Po ¿Vale? Es un oso El mono Cierto El mono El dragón Guerrero dragón Y el caballo ¿Ocho? Sí Lo he hecho bien Ocho Y tiene unos poes De ese puto animal De mierda Se transforma en un animal Y ya está Y lo verdadero es que Todo conlleva en que El poderoso sea el dragón ¿No? Todo esta mierda No se va a dar Porque lo que quieres Tú vas a hacer el dragón Y el dragón Tampoco hace nada Es un avatar Nerfeadísimo Es en serio El dragón es un avatar Muy nerfeado Súper débil Es horrible Es como Wow Y se supone que es un ultra poderoso Y se supone que es ultra poderoso Y es como Tío Cualquier Personaje Akumatizado Es más poderoso Que esa mierda Miraculous entero Y se ve Porque luego de que ganen al chino Al mercader El papión Transforma al guardián dragón En una kuma El tío se vuelve súper gigante Y se vuelve un puto Ozaru ¿Vale? Para que lo entendáis Un Godzilla Más que Ozaru Un Godzilla Maza a papión Porque si lo mata Lo desintegra También desintegra a Chat Noir Porque A ver Chat Noir Hacer algo No por favor Nunca Chat Noir es un puto inútil siempre Porque esta serie de Miraculous Ladybug No Chat Noir Chat Noir es un puto poser Para las putas mongodas Que ven esta serie Y le gusta un chico bonito Para eso está Chat Noir Va a ser el chico bonito Que no hace nada Mujeres Power Así que tenemos Un momento dramático Con la waifu Oh si Todo Poder amistad Y todo acaba En que por fin Consigue el poder del dragón Y lo único Con la película Es como le ganan O sea Se mete en una Vasija Hacen que se la trague Y le golpean Desde dentro Para poder ganar al dragón Miraculous Ladybug Todo retorno a normalidad El dragón se muere Pero no es una mentira Porque solo un kwami chiquitín Para que vendamos peluches Tenemos un misión feliz Donde todos se reúnen A comer fideos Porque chinos Le devuelven el collar Que habían perdido Y ya está En serio Wow No, no, no Es que es más Por favor Quiero recordar Un capítulo peor Pero no se me ocurre Un capítulo peor Que esta mierda En serio O sea O sea Es que no, no, no No, no, no No, no, no Malo con ganas Es que no hay nada rescatable Lo digo en serio No hay nada rescatable De esta mierda Es mejor no verlo Tranquilamente No hay repercusión No hay nada interesante O sea Lo único bueno del capítulo Es ver como Hawk Mouth ¿Vale? Intenta parar al dragón O Zaru ¿Vale? Y muere ¿Por qué? Porque se preocupa por Adrian Le muestra preocuparse por Adrian Para que luego morir Pero es que no tiene sentido Porque ya hemos visto Que le da igual eso En chat blank ¿Me entendéis? Por mucho que me pongas aún Que Gabriel Se preocupa por su hijo Ya hemos descubierto Que tiene un límite De preocupación Esta mierda No sé Está mal Se que es mal Deo No sé No sé Gracias por ver el video